Dios mío, miren cómo ha empezado a nevar no lo vamos a ver vamos a ver cómo se ve miren está lloviendo, Dios mío vamos a ver, miren cómo se ve Dios mío es como si fuera suavecito suavecito pero cuando se pone en el piso es hecho piedra Dios mío, miren está más, está más es como si fuera una tormentita de cositas blancas maybe later miren, ahí la cabeza ahí ven que en un ratito se hace no sé por qué no se ve es como bien blanquita pero al mostrar el video no se ve tanto qué raro empecé el frío más fuerte ay bueno, ya estamos en el tren estamos más seguros y más calentitos ay ahora sí, cada vez que salga debo a ver bien no lo vamos a ver porque vamos a estar súper brillos ay, fíjense que ahora está lloviendo y nevando las dos cosas de la vez ay, miren llueve y nieve claro que como menos nieve pero igual un poco de nieve empezó el frío, ahí es cuando uno piensa empezó a salir con paraguas y con toda la ropa que más se puede encima ah la gente estaba viendo, ven y ahí violento ahhh, cha-cha bien sí, qué año bien vale, vale, vale